Vamos a hablar del Evangelio del Nuevo Pacto, amén Para esto yo le invito a que lea junto conmigo Mateo, capítulo 26, versículo 27 al 29 Lea su Biblia por favor, este es el año que usted tiene que leer más que nunca su Biblia, amén Aleluya, si no lee su Biblia, el 2018 va a ser el año que leyó como nunca su Biblia, amén Lea su Biblia, si no tiene una Biblia tenemos para regalarle Y si tiene plata para comprar Biblia mejor, allí está nuestro hermano Lili con la librería La Pasión Y puede comprar literatura bíblica, libros donde va a ser instruido por la palabra de Dios Mateo, capítulo 26, versículo 27 al 29, la escritura dice así Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto Que por mucho es derramada para remisión de pecados Yo os digo que desde ahora no beberé más el fruto de esta, no beberé de este fruto de la vid Hasta que aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, amén Diga conmigo nuevo pacto, a ver otra vez, nuevo pacto, amén Vamos a leer libro de Hebreos ahora Hebreos, capítulo 7, versículo 22 Hebreos 7, capítulo 7, versículo 22 Si no sabe manejar la Biblia, en la primera página hay un índice Está el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento Busquen el Nuevo Testamento, libro de Hebreos Le va a indicar una página, vaya hasta allí Y si no, mire aquí en la pantalla En la pantalla aquí está el pasaje Así dice Hebreos 7, versículo 22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto Amén Diga pacto Amén Ahora vamos a leer en el capítulo 8, versículo 6 Hebreos 8, versículo 6 Si no lo puede encontrar en su Biblia, lea aquí en la pantalla, por favor Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Amén Esta noche el mensaje es el Evangelio del Nuevo Pacto La Biblia nos dice en Romanos 1, 16 Que el Evangelio es poder de Dios Amén El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios Cuando escuchamos la palabra que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios Para cualquier persona, en cualquier circunstancia Se le despierta una expectativa de saber Que para Dios, en su poder, no hay nada imposible Amén Que Él puede obrar cualquier tipo de milagro, en cualquier circunstancia Porque Él es el Dios Todopoderoso Por eso el Evangelio anuncia poder de Dios Pero cuando hablamos de que el Evangelio de Jesucristo también es Nuevo Pacto Parece que toda esa expectativa, o sea, esa emoción No se despierta Ya no es tan emocionante Escuchar el Evangelio del Nuevo Pacto Yo supongo Y pienso para mí De que se nos ha predicado mucho Acerca del Evangelio que es poder de Dios Y no tanto Sobre el Evangelio del Nuevo Pacto Amén Pero el Evangelio de Jesucristo es Nuevo Pacto Y también es poder de Dios Aleluya Pero cuando la Biblia nos habla de pacto Hablar de pacto Es hablar de acuerdo De una alianza entre dos personas O más Pero aquí la Biblia habla de algo personal La Palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo Es tan directo Tan universal Pero también es personal Dios busca por medio de su mensaje Por medio de su palabra Hablar a cada uno a su corazón Él sabe lo que nos pasa Él sabe quién somos Él sabe cómo somos Él sabe todo Pero Él nos habla a cada uno De manera personal Unipersonal Cuando nos habla de pacto Él nos está hablando Que Dios quiere hacer una alianza Entre nosotros y Él De que Él quiere que tengamos Una vida de acuerdo Entre nosotros y Él Y cuando se determina Vivir en pacto Cuando hay dos personas Que van a pactar algo Para vivir en pacto Van a desarrollar una alianza Entonces Se asume Un compromiso De cada una de las partes En los términos De una sola idea Amén Se entiende la idea ¿No? Lo que es pacto Yo le hice repetir Pacto Porque tiene que Dios Hizo un pacto Jesús habló Esta es mi sangre Del nuevo pacto Amén Un nuevo pacto Había un pacto anterior Pero ahora hay uno nuevo Que se establece Se funda Se fundamenta En Jesucristo Y en su propia vida En su sangre Y Él quiere hacer Una alianza Él quiere hacer Un acuerdo Con todas las personas Por medio De esa sangre preciosa Aleluya Pero para que haya Un pacto Para que funcione Un pacto Para que se produzca Un pacto Entre dos personas Se debe asumir Un compromiso Mutuo Amén Diga compromiso Otra vez Compromiso Vivimos en un mundo Donde la gente No le gusta el compromiso Vivimos en un sistema Del mundo De vida Donde la gente Le huye al compromiso No quieren compromiso Si hablamos Del matrimonio Que es El matrimonio Es un pacto Entre un varón Y una mujer Para amarse Y vivir juntos Delante de Dios Toda la vida Eso es Matrimonio El matrimonio Es un pacto Ahora no se quiere Vivir en matrimonio Se quiere vivir En pareja ¿Por qué? Porque no se quiere asumir El compromiso Muchas parejas Y hasta muchos matrimonios Que decidieron vivir juntos No saben que han pactado No han asumido No han asumido el compromiso Viven vidas de solteros Después de casados Tanto varón Como mujer Le hacen lo que quieren Viven de su manera No hay pacto No hay acuerdo No hay alianza No hay compromiso Cuando ven Cuando ven que las cosas No andan Como se dice Se tira la chancleta La gente No Quiere compromiso Las familias Que hablar de las familias Padres Sin compromiso Padres Que tienen hijos Y lo único que se acuerdan De darle al hijo Es comer y vestirlo Como si eso fuera Todo lo que necesitan Los hijos Dios dice Que herencia de Jehová Son los hijos Y Dios quiere Que nosotros Los papás Hagamos un pacto Con nuestros hijos Esto no nos parece Que nos está cayendo Muy bien Pero esta es la realidad De la palabra de Dios Porque no solo se trata De alimentar A nuestros hijos No solo se trata De vestir A nuestros hijos No solo se trata De mandar a la escuela A nuestros hijos Se trata de diseñarlos Y conducirlos En el destino De Dios Nuestros hijos Tienen un destino En Dios Y ellos tienen que conocer Que son pertenencia De Dios Y que fueron confiados A nosotros Como padres Para guiarlos A ese destino En Dios Nuestros hijos Nuestros hijos No tienen el derecho De hacer lo que quieran Esa es una mentira Diabólica Es mentira Del diablo Que a los hijos Hay que dejarlos Que ellos elijan Su propio destino La Biblia enseña De que Dios Tiene un destino Para nuestros hijos Pero somos los padres Los únicos responsables De guiar a esos hijos En el destino de Dios Pacto Responsabilidad Compromiso Mire No hay pacto Sin compromiso Porque un pacto Sin compromiso No funciona Se lo vuelvo a repetir No hay pacto Sin compromiso Porque un pacto Sin compromiso No funciona Mucha gente Quiere el éxito Pero no quiere compromiso Mucha gente Quiere vivir bien Pero no quiere compromiso Mucha gente Quiere tener dinero Pero no quiere laburar Laburar es compromiso Sabe que cuando usted Tiene que trabajar Asume un compromiso Usted no puede llegar Tarde a su trabajo Usted no puede Incumplir su trabajo Usted no puede Ir de mala gana Al trabajo Usted asume Un compromiso Un compromiso De persona De ser humano De que va a ganarse Su dinero Con el sudor De su frente Y lo que cobre Usted va a vivir Bien en su vida Pero eso significa Compromiso Usted no puede Engañar a su patrón Diciendo que está enfermo Y es una mentira Usted no puede Aliarse con las personas Que le dan Un certificado médico Para que falte Al trabajo Usted tiene un compromiso Delante de Dios De cumplir Con la palabra Que dio Si a usted le dijeron Venga a las 8 Usted no puede Llegar a 8 y 5 Eso es falta De compromiso Si usted dijo Que va a ir A las 8 De la mañana No puede llegar A las 8 y 4 Porque es una falta De compromiso Y la falta De compromiso Rompe las alianzas Rompe los buenos momentos Por eso vivimos Como vivimos Muchas veces Cuando hay deudas En una casa Es falta De compromiso Cuando hay deudas En nuestra economía Que no podemos pagar Y vivimos Llenos de deuda Es falta De compromiso No solo porque No pagamos La deuda Sino porque No hemos cumplido Con nosotros mismos No hemos asumido El compromiso De administrar Bien nuestros bienes Dios nos ha dado Inteligencia Dios nos ha dado Sabiduría Dios nos ha hecho Personas Para hacer las cosas Correctas No podemos Ganar 100 Y gastar 200 Eso es falta De compromiso Así que está Entendiendo un poco La idea De lo que es Compromiso Compromiso Usted no le puede Decirme a su esposa Un día Y bueno querida Lo que pasa Es que yo soy débil Eso es falta De compromiso Usted no le puede Decir a sus hijos Anda que te enseñe Tu abuela O que te enseñe La vida Porque Dios Le ha puesto En un compromiso A usted De guiar a los hijos Compromiso Pacto Los fracasos Más grandes De la vida Es por falta De compromiso Nunca vas a ser Médico Ni profesional Si no te comprometes A estudiar A no faltar A la escuela A descumplir Con tu deber Como alumno A estudiar Eso es compromiso Vivimos en un mundo Que no les gusta El compromiso Les parece que es más fácil Total No importa La falta de compromiso No te lleva A ningún lado Pero cuando eres Una persona De compromiso Tienes un futuro De éxito Cuando eres Una persona De compromiso Eres una persona Que desatas Un poder de Dios Que nada Te va a detener Alcanzar Todas tus metas Que te trases En tu vida Eso es compromiso Queremos vivir Bien Sin comprometernos Queremos matrimonios Felices Sin comprometernos Queremos familias Felices Sin comprometernos Queremos una vida Cristiana Llena de la presencia De Dios Sin comprometernos Con Dios Eso no nos lleva A ningún lado Esta noche Te vine a predicar El nuevo pacto En la sangre De Cristo Jesús Porque Dios Porque Dios Hizo un compromiso Con nosotros Voy a hablarte De lo que es Compromiso En esta noche En el nombre De Jesús Pero antes De entrar en eso Para que Vayamos comiendo El antipasto Del alimento fuerte Que viene Yo te invito A que leas conmigo En la enseñanza De Jesús En el libro De Mateo Libro de Mateo Capítulo 7 Bendito sea Jesús Glorifique el nombre De Dios No tengas miedo No vine cruzado No es porque Ando con algún Problema de salud Mi esposa Se me enloqueció Nada que ver Fíjese lo que dice La Biblia En Mateo Capítulo 7 Versículo 13 Y 14 Si no Encuentra la lectura Lea acá En la pantalla Detrás mío Por favor Glorioso Jesús Dice así Es Jesús enseñando Dice Entran por la puerta Estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva a la perdición Y muchos son Los que entran Por ella Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva a la vida Y pocos Son lo que se las Hallan Amén Ahora Aquí hay tres cosas La primera cosa Que Jesús enseña Es compromiso Saber decidir Saber decidir Habla de una persona De compromiso La persona Que no tiene compromiso No decide nunca nada No le importa No le importa decidir No toma nunca Una decisión firme No es firme Nunca en sus decisiones Pero el que sabe Tomar decisiones Se compromete A las cinco Estoy A las cinco Llega Se le sale La cadena Se le cruza Lo paran Él sabe Que tiene que hacer Algo Para llegar A las cinco No puede llegar Con la excusa De decir No lo que pasa Que se me salió La cadena Como el cuento De Jaimito Jaimito ¿En qué viniste? En bicicleta ¿Por qué llegaste tarde? Se me salió La cadena No podemos vivir Con ese cuento Toda nuestra vida No sirve Para nada No nos lleva A ningún lado Tenemos que asumir El compromiso Hay una puerta Angota Y una puerta Ancha ¿Por cuál querés andar? ¿Querés andar Por la puerta ancha? Anda por allí Pero ese te lleva A la perdición Ahora querés Entrar por la angota Porque querés Llegar a la vida eterna Tenés que asumir Un compromiso ¿Cuál es el primer compromiso? Entrar por la puerta No te puedes Quedar en la puerta No puedes decir Que linda Que angosta Que es la puerta Esta es la puerta Que lleva a la vida eterna No podés seguir Hablando de la puerta Tenés que entrar Por la puerta Mucha gente Vive el evangelio De esta manera Habla del evangelio Conoce del evangelio Pero nunca se metieron En el evangelio ¿Por qué? Porque no decidieron No les gusta El compromiso con Dios No les gusta El compromiso Con la verdad No les gusta El compromiso Con la santidad No les gusta El compromiso Con la consagración No les gusta El compromiso Con ser fiel a Dios Quieren vivir su vida Como quieran Pero no quieren andar En el camino De la verdad Les molesta Que se les hable La verdad Pero cuando llegamos A Jesús Jesús habla Del que lo primero Que ocurre Cuando nos encontramos Con Él Debemos tomar Un compromiso ¿Cuál es? Decidir Aquí o allí Quieres vida eterna Entonces entra Entra No te puedes Quedar más afuera No puedes estar ahí Que lindo Que se ve adentro Yo miro a la gente Y se la ve bien No, tienes que entrar tú Tienes que decidir tú Tienes que tomar la decisión Pero que van a decir Todos los prejuicios Que vienen por allí Tú tienes que tomar Una decisión Porque cuando tomas Una decisión Estás tomando Un compromiso Correcto Para que se desarrolle El poder De un pacto Todo pacto Con Dios Tiene poder Sobrenatural Imposible De saber Su dimensión Escuche esto Toda persona Que pactó Con Dios En ese pacto Está metido Un poder Sobrenatural De Dios Que comienza Con compromiso ¿Qué tenía que hacer Aquel Entrando por la puerta Estrecha? Es ir por el camino Que te lleva Que te lleva Hacia la vida eterna Entrar por la puerta No te lleva Pero entrar Y caminar Te lleva Entrar por la puerta Es el primer compromiso El segundo compromiso Es caminar Hacia la vida eterna Otros no quieren entrar Otros van por otro camino Otros van lentos Otros se quedan No importa Tú tienes que llegar Es tu compromiso Es tu compromiso Tu compromiso No es el compromiso Del que tienes al lado Tu compromiso Es tuyo Con Dios Amén Eso es pacto Tengo un compromiso Cuando tú tomas Un compromiso En una empresa A trabajar No te importa De tu compañero Si llega tarde Si es un hablador Si es un mentiroso Si a ti no te tiene que importar A ti lo que te tiene que importar Es cumplir tu compromiso Tu pacto Con tus patrones Y si eres patrón Tienes que cumplir Doble compromiso Ser un patrón Conforme al corazón De Dios Y ser Un patrón Con compromiso Amén Yo fui patrón Sé lo que es esto La segunda cosa Es caminar Hacia la meta Eso es compromiso Yo siempre recuerdo Las historias Que contaban Mis sobrinas Cuando estudiaban Para recibirse Una de bioquímica Y la otra de abogada El sacrificio El dolor Las angustias Las tristezas Los dolores Los esfuerzos Eso no tenía nada que ver Con su meta ¿Cómo no tenía nada que ver? Porque su meta Estaba adelante No bastaba Con sacrificarse No bastaba Con empezar la carrera No bastaba Con sacarse El primer 10 Había que sacarse Muchos más 10 Había que seguir adelante Había que seguir luchando Y si te sacabas un 3 Eso no significaba Que no ibas a alcanzar Tu meta Lo que significaba Que tenías que intentarlo De nuevo Cuando uno se decide Seguir a Cristo Jesús Y asume un compromiso Y fracasa Y fracasa El fracaso No debe ser la razón Para detenerte El fracaso Te tiene que levantar Te tienes que levantar Y decir Yo tengo un compromiso De alcanzar aquella meta Porque así está mi meta Así está la vida eterna La vida eterna No está en el camino Está en la meta No está ni en la puerta Ni en el camino Pero si entras por la puerta Y vas por el camino Alcanzarás la vida eterna Eso se llama Compromiso El tercer compromiso Que el Señor muestra En esta palabra Es de que no vas a estar solo Porque hiciste un pacto con Dios Jesús dice Yo voy a ir contigo Todos los días Y hasta el fin del mundo Ese es el compromiso de Jesús Pero ahora yo te voy a hablar Del compromiso de Jesús Hasta aquí hemos hablado mucho De lo que significa compromiso Lo que es compromiso Pero vamos a hablar Lo que hizo Jesús El pacto está compuesto Por tres partes simples Puede haber más Pero yo le voy a hablar De tres partes simples Le voy a hablar de la primera Vamos a leer Génesis Génesis capítulo 2 Versículo 24 Aleluya Génesis En la primera página De la Biblia Capítulo 2 Versículo 24 Escuche lo que dice aquí Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán Una sola carne Aquí hay tres cosas Primero ¿Qué dice? Por tanto ¿Qué? No escuché Por tanto ¿Qué? Dejará Primera parte del compromiso En un matrimonio Dijimos que En un matrimonio Es un compromiso Y para asumir Un compromiso Para hacer un pacto Con alguien Cuando uno asume Un compromiso Valga la redundancia Lo primero que tiene que hacer Es dejar Amén Dejar Usted quiere hacer un pacto Con Dios Tiene que dejar algo Usted quiere hacer un pacto Para tener un matrimonio feliz Deje a su padre Y a su madre Aquí está Deje a su padre Y a su madre No dice Olvídate Y tirarlos Nunca más No dice Tendréis que salir de ahí Dejar 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 es soltar Es apartarse Es quedar libre De todos los demás compromisos Para asumir Un nuevo compromiso Escuche bien Es romper Con algo Es cortar con algo Es dejar algo Lo primero que tienes que hacer En un pacto Es dejar Para casarte Tienes que dejar a tu madre Y a tu padre Porque si permites A tu madre y a tu padre Que se metan En la relación De tu matrimonio Estás al horno Te aseguro Que vas a vivir peleando Y discutiendo Y no vas a ser feliz jamás Pero si tú dejas A tu padre y a tu madre Tu matrimonio Va a ser feliz y fuerte Amén Ahí está Vamos que todavía La segunda cosa Que hay que hacer Se unirá A su Primero deja Y después se Une Aleluya Unión Unidad Ser uno Aleluya Él es él Y vos sos vos No le puedes decir nunca Eso a tu marido O a tu mujer Vos tenés tu vida Yo tengo mi vida Si te casaste Eso no se puede hablar Ese idioma no existe Dentro de un matrimonio Yo tengo mi plata Y vos tenés tu plata Ojo con eso Vos tenés tus amigos Yo tengo mis amigas Ojo con eso Tienes que vivir En unidad Unión Unirte Es un trabajo Permanente Es un trabajo De una sola dirección Así Entre los dos Siempre que hablo Con algún matrimonio Digo que la relación En cualquier circunstancia No debe ser así Debe ser así O sea Con mi mano Hago para afuera Y con las otras Hago hacia adentro La Biblia enseña Quien pacta Siempre va a tener Una actitud Hacia adentro Pase lo que pase Venga lo que venga La circunstancia Que ocurra Siempre va a estar Uniéndose Hay desacuerdos Eso no significa Que no te puedes unir Hay cosas Que no se pueden poner De acuerdo Somos el agua Y el aceite No importa Te puedes unir Cuando quieres unirte Te puedes unir Tercero Y será Una sola carne Una sola Una sola cosa No dos Una La idea Del pacto Que Jesús hizo Con nosotros Está revelada En el libro De Filipenses Por favor Lea conmigo Filipenses Capítulo 2 Bendito sea El nombre de Jesús Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 En adelante Vamos a leer allí Porque Jesús Dios hizo un nuevo pacto Con nosotros Y fíjese lo que Jesús hizo El Evangelio es Nuevo pacto Aleluya El Evangelio de Jesucristo Es Nuevo pacto No se tiene que parecer A un nuevo pacto Es Jesús dijo Es el nuevo pacto En mi sangre Aleluya Jesús De un mejor pacto Lo hemos leído Él es mediador Es garante De un nuevo pacto Jesús Que hizo Lea conmigo Capítulo 2 Versículo 5 En adelante De Filipenses Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También en Cristo Cual sentir Hubo en Cristo El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa Que aferrarse Y escuche Versículo 7 Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres Dejó Dejó Se despojó No se aferró Algunos se aferran Jesús no se aferró Se soltó Dejó Abandonó por completo La palabra aferrarse Significa quedarse Con algo Sin que alguien Se dé cuenta No es robar Es aferrarse Yo tenía un patrón Que se entregó A Cristo Jesús Hace muchos años Y él tenía fe De que Dios Lo cuidaba Pero por las dudas Se llevaba el revólver En el bolsillo O abajo del asiento De su vehículo Dios te puede cuidar Sí, pero por las dudas Estaba aferrado A su propia seguridad No a la seguridad Que Dios le daba ¿Cuánto sabe Que Dios Es nuestro protector? Amén Bueno, si Dios Es tu protector Deja tu revólver O vendelo Pues se puede escapar Un tiro Y no sabe Para dónde puede salir Mirá que las armas Las carga el diablo No sé si es tan cierto Eso Pero algo pasa Jesús dejó No se aferró No se quedó Con un poquito De Dios Para ver si le salía Algo a mal En la tierra Y no vaya a ser Cosa que no pudiera Cumplir con el propósito No Dejó todo Se vació Dice Se despojó a sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Dejó Él cumplió Su parte del pacto Él dejó Todo No se quedó Con nada No se aferró A nada Se vació Versículo 8 Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta La muerte Y muerte De cruz Eso es Entrega Entrega Cuando Jesús Pactó En su Nuevo pacto En su sangre No se aferró A ser a Dios Dejó todo Y fue derechito A una entrega Como oveja Al matadero No abrió su boca Sino que se entregó Por todos nosotros Él no sabía Si nosotros Íbamos a aceptar Ese pacto Él no estuvo Especulando Y si Y si yo muero Y nadie se entrega Y si Si algo sale mal Y si la gente No cree en mí Y si Esto todo Se olvidan No había En su mente Porque Él quería Que el poder Del pacto Se desatara Por eso Dejó Por eso Se entregó Por eso Se murió Sacrificó Su vida En la cruz Del Calvario Y la segunda La última cosa Que Jesús hizo Es unirnos A Él Para que ya no seamos dos Sino uno En Cristo Evangelio de Juan Capítulo 17 Lea conmigo Capítulo 17 De San Juan Versículos 20 Y 21 Dice así Más no ruego Solamente por esto Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Padre en mí Y yo en ti Que también Ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú me enviaste Pacto Es compromiso Es dejar Es entregarse Es unirse El Evangelio De pacto No es un compromiso Con una religión Si usted tiene un compromiso Con una religión Todavía no ha hecho un pacto No es parte del nuevo pacto Con Jesucristo Si usted tiene un compromiso Con una institución religiosa Usted no tiene un pacto Con un nuevo pacto Con Jesucristo Pero si usted tiene fe En Jesucristo Y ha confesado Que Jesucristo Es su salvador Porque lo ha creído Con su corazón Y lo ha confesado Con su boca Usted está en posición De asumir un compromiso De un nuevo pacto Con Dios Amén Seguir a Cristo Solo le siguen Los que asumen El compromiso No le siguen Por conveniencia Si usted le está siguiendo A Jesús Por conveniencia Todavía no ha entrado En la dimensión Del nuevo pacto Pero entrar En la dimensión Del nuevo pacto En su sangre Es entrar Bajo el poder Más grande Que jamás Se haya manifestado Sobre la tierra Sobre cualquier persona Que ha decidido Vivir en el nuevo pacto De Jesucristo Le estoy diciendo De que no hay poder Más grande Más grande Que se pueda manifestar No existe dimensión Más grande Fuera de la que se pueda Manifestar La misericordia El poder La gracia Lo todo sobrenatural De Dios En la vida De una persona Si no asume Si no asume Un compromiso Con Dios Porque cuando se empieza A asumir Un compromiso Con Dios Empieza a actuar El poder Del nuevo pacto Entonces es así Donde el poder De la sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado Queremos ser limpios De todo pecado Confesamos De que somos limpios De todo pecado Pero no asumimos El compromiso De dejar el pecado ¿Quieres que la sangre De Cristo Te limpie De todo pecado? Asume el compromiso De dejar El pecado Una vez Y para siempre Porque el pacto Funciona Cuando dejas Primero Mucha gente Lucha con sus pecados Y las transforma En debilidades Y les pone Nombre de No se que Para darle lástima A Dios Pero a Dios No le dio Ninguna lástima Dice que no es Catimonia Su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Porque estaba Determinado A manifestar El poder Sobrenatural Que termina Con el pecado Y esa es Su sangre preciosa La sangre de Cristo Te borra Todos los pecados Te olvida Todos tus pecados Hace blanco Como la nieve Tu vida Pero si no Abandonas El pecado El pecado Otra vez Reincindirá Volverá Aparecer En tu vida Hay un pacto Que cumplir Y es Dejar el pecado ¿Entiende lo que es pecado? Claro que si No necesita Que yo le explique Lo que es pecado Todo lo que está En contra De la voluntad De Dios Es pecado Todo lo que está En contra De lo que Dios Dice en su palabra Es pecado Así que es muy simple Entenderlo Pero no es fácil Dejarlo Algunos viven Aferrados A pecados Tiene un poco De pornografía Escondida Porque es para Millones de 18 años Que mentira Que inventó El diablo ¿No? Son mayor de 18 años Puedes mirar Pornografía Que no te va a afectar Después tu relación De matrimonio Todas tus relaciones Emocionales Están afectadas Contaminadas Por un poder sobrenatural Que todavía no has dejado Que toma el control De tu mente De tu corazón Y de tus emociones Que se llama Pornografía ¿Quieres abandonar El poder del pecado? Entonces abandona La pornografía En el nombre de Jesús Vas a tomar la decisión De hacerlo Siempre se te va Un poco la lengua Siempre te estás diciendo Lo que no tenías Que decir Siempre se te escapa Un pip Ahí Lo que pasa Es que cuando me caliento Mi hijo Es testimonio viviente De muchos pip Que se me salían De mi boca Hasta que un día En el nombre de Jesús Hice el pacto Con Jesús Nunca más voy a decir Una mala palabra Y por la gracia de Dios He podido asumir La parte de mi pacto Y Dios ha bendecido Mi boca Con palabras de verdad Y a controlar Mi ira Y mi locura Cuando se asume Un pacto Se deja Primero Se deja Segundo Se une Hay una entrega ¿Cuánto tienes Que entregarle A tu esposa Para que tu esposa Se sienta amada Todo ¿Cuánto deseas Que tu esposo Te dé Para que te sientas Amada Todo No que te amo Un ratito Ahora Que no tengo Nada para hacer Pero ahora Cuando venga La peña O el partido De Boca River No te puedo atender Querida No porque Tengo que jugar Un partido Yo soy muy fan Estás primero Los fans Es todo O nada Si no No funciona Si no hay entrega No funciona Si no se entrega Todo No funciona Tu fe No va a crecer Tu fe No va a llegar A dimensiones Sobrenaturales No vamos a entrar Nunca a una nueva Dimensión Si no hay entrega ¿Sabe lo que significa Entrega? No tener excusas Viejo Me acompañas Si Viejo Me acompañas Si Ya me tiene Cansado Que siempre La entrega Se entrega Y cuando más Te entrega Más se une Y cuando más Se une Más lindo Se pone Y cuando más Unido está Más poder Desarrolla Ese matrimonio ¿Por qué? Porque hay entrega Permanente Porque no vive Nuestra fe Nuestra confianza En Dios No desarrolla Un poder constante Y permanente De manifestación De Dios Porque no hay entrega Siempre estamos Especulando Con la entrega A Dios Le queremos Entregar El diezmo Y queremos Saber Que se hace Con el diezmo Le queremos Entregar Nuestra siembra Que es nuestra Ofrenda Y queremos Saber Que van a hacer Con esa Plata No hay entrega Hay especulación Pero cuando Hay entrega Empieza a manifestarse El poder De Dios Te lo puedo Asegurar No solo En tu finanza Sino en tu entrega De tu espíritu De tu alma A Dios Cuando no le pones Condiciones A Dios Cuando no Tienes que ser El número uno Del desarrollo De cualquier ministerio Ni cualquier actividad En Cristo A veces queremos Entregarle a Dios Nuestra vida Para servirle Por si somos El número uno Pero cuando somos Ninguneados Cuando nos pisan Cuando nos hacen Cosas injustas Creemos Que no tenemos Que entregarle A Dios Y Dios No pensó En eso Sino que se entregó Por todos nosotros Aunque nadie Lo creyó Aunque nadie Lo vio Aunque nadie Lo sintió Justo Pero después Que el se entregó El poder De la gracia Se manifestó ¿Sabía eso? El no entregó Poco El entregó Todo Hasta la última Gota de su sangre No se guardó Una gotita Por las dudas El se entregó Completamente No fue a la cruz No, pero si me van A lastimar Yo no subo a la cruz ¿Eh? Ah, no, no El látigo De las siete puntas No Que sea el otro Látigo de media De cancán No No, la cruz No Si alguno Me quiere seguir Tome su cruz Cada día Y sígame No hay un evangelio Sin cruz No hay compromiso Sin cruz No hay unidad Con Dios Sin cruz O llevas la cruz De Cristo O no llevas nada ¿Quieres una vida Cristiana Poderosa? ¿Quieres un evangelio Que el poder de Dios Se manifieste en su vida? ¿Lo quieren? Termine con las excusas Termine con las quejas Termine con las pretensiones Termine con la amargura Termine con la frustración Termine con el abandono Termine con la falta de compromiso Es tiempo de empezar a vivir El evangelio del nuevo pacto Porque cuando empezamos a vivir El evangelio del nuevo pacto El poder de Dios Revoluciona los aires El poder de Dios Revoluciona nuestra vida Y el poder de Dios Revoluciona donde nos encontremos nosotros Para la gloria de su nombre Porque donde hay un hijo de Dios Allí está el padre Con su hijo ¿Cuántos creen esto? Amén Póngase de pie Le voy a leer Un último pasaje Que es más áspero Aunque no sé qué Bendito sea Jesús Hebreos capítulo 10 Yo voy a leer despacio este pasaje Son varios versículos Hebreos capítulo 10 Versículo 26 al 39 Aleluya Aquí en la pantalla Usted va a ir leyendo Juntamente conmigo Si no tiene su Biblia Escuche lo que dice la Biblia Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio Por los pecados Sino una renta expectación De juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar A los adversarios Escuche por qué dice esto Aquí lo explica El que viola la ley de Moisés Por el testimonio De dos o tres testigos Muere irremesiblemente ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merecerá El que pisoteare Al Hijo de Dios Y tuviera por inmunda La sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciera afrenta El Espíritu de gracia Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daría el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará a su pueblo Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Y escuche el consejo Aquí está el consejo Los próximos versículos Son un consejo espiritual De un corazón De un padre a un hijo Escuche lo que dice Versículo 32 en adelante Pero traed a la memoria Los días pasados En los cuales Después de haber sido Iluminados Sostuviste con gran combate De padecimientos Por una parte Ciertamente Con vituperios Y tribulaciones Fuiste hecho Es espectáculo Y por otra Llegaste a ser compañero De los que estaban En una misma situación Porque de los presos También os compadeciste Y del despojo De vuestros bienes Sufriste con gozo Sabiendo que tenéis En vosotros Una mejor Y perdurable Elencia De los cielos No perdáis Pues vuestra confianza Que tiene Grande galardón Porque Os es necesaria La paciencia Para que Habiendo hecho La voluntad De Dios Obtengáis La promesa Porque a un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Más el justo Vivirá por fe Y si no retrocediere No agradará Mi alma Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación Del alma En dos palabras Dice Comenzaste bien Y algo pasó En el camino Habías comenzado Con un gran compromiso Pero ese compromiso Se fue diluyendo Habías dicho Habías prometido Que ibas a ser fiel Todos los días De tu vida Pero la circunstancia El fracaso La amargura La injusticia El dolor Todo lo que estás sufriendo La incomprensión O el haber tenido Una recaída Sobre aquello Que habías dejado Al principio Te ha hecho creer De que no tienes Más esperanza Pero yo te puedo Asegurar Dice Que si te levantas De nuevo Y comienzas A caminar Hacia adelante Dios renueva Su compromiso Contigo Dios quiere Que valores El precio De su sangre Derramada En la cruz Y no que la tengas Como que no tiene valor Recuerdo A un preso De un gran predicador De la ciudad De América 18 años Preso Me vino Con este versículo Me dijo Pastor Yo prediqué Esta palabra Muchas veces En el altar De en el templo Donde estuve Yo pequé No tengo más oportunidad No dice eso La Biblia Si creíste Eso te mintió El diablo Porque la Biblia No está diciendo eso Dios dice Que si le das valor A la sangre de Cristo Es más poderosa Que tu fracaso Que si entendés Que tu pacto Fue hecho En la sangre de Cristo Tu pecado Si lo confiesas Y lo cortas De una vez para siempre Puedes seguir adelante A tu destino Pero si la vuelves A pisotear Si tu crees Que la sangre de Cristo Ya no tiene valor Para ponerte de pie Y seguir adelante Es tu decisión No la decisión De Cristo Porque el permanece En el pacto Porque es fiel El es fiel Aunque nosotros Fuéremos infieles Es que tenemos Que pecar Deliberadamente No Es que dice Que te arrepientas De una vez Y para siempre Que asumas Tu compromiso Dios puso Su vida Porque quería Un compromiso Contigo Y te puso Donde te puso Te dio el nombre Que te dio Y el quiere verte En el destino En el destino Que le trazó Para tu vida Pase lo que pase Venga lo que venga Él va a cumplir Su compromiso Y cuando se cumple El compromiso De Dios Y yo cumplo Con el de El poder De Dios Se manifiesta De una manera Sobrenatural Y nada Me va a detener A mi destino Que puede pasar Que puede suceder Para que te detengas Es no haber entendido El poder Que tiene la sangre De Cristo La Biblia En Apocalipsis Más adelante En el capítulo 12 Dice Que los que entraron En el cielo Las multitudes De rompas de blanco Empezaron a caminar Hacia el atrio Donde estaba El trono De Dios Y nadie podía Caminar hacia allá Pero esos Caminaban hacia allí Porque habían vencido Al enemigo Con la sangre Poderosa Del Cordero Derramada En la Cruz del Calvario La sangre Del nuevo pacto No es un pacto De religión No es un pacto De conveniencia Es un pacto En la nueva sangre De Jesucristo Ese pacto Es el Dios Que quiere renovar En esta noche En tu vida Él quiere verte vencedor Él te quiere ver Intercediendo Él te quiere ver Adelante Él te quiere ver Reprendiendo Él te quiere ver Firme en la verdad Él te quiere ver Santificado Cada más días Delante de su presencia Él quiere que prediques Su palabra Él quiere que seas ejemplo Él quiere que seas luz Él quiere que renueves Tu pacto En esta noche ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En noche De renovación Del pacto No estamos invalidándolo Sino que lo estamos Reafirmando En ese pacto Está la garantía De que si crees tú Y toda Crees tú Toda tu casa Va a ser salvo ¿Tienes familiares Que no son salvos todavía? Vení a creer En el pacto De las nuevas En el nuevo pacto De la sangre de Cristo Porque Escuche Lo leímos Qué lástima que se me va La hora Capítulo 8 Versículo 6 Cuanto es mediador De un mejor Pacto Establecido Sobre mejores Promesas Mejores Promesas Es mejor El mejor De lo mejor Dios va a cambiar Tu futuro Dios va a cambiar Tu día que viene Dios te va a llevar A tu destino En esta noche Si te has detenido Ponte de pie Y vení al altar De Dios ¡Vamos!